La grada llena, estrenando botas nuevas La piel dentro del campo, la cabeza afuera Pensando en ella, su alma de guerrera Me pongo delante cuando atacan las fieras Veo la vida en los ojos de mi abuela Ahí fuera no se espera lo malo y lo bueno El infierno no me asusta, caravela En la cara mi morena si ve el cielo Bailame bulerías que me orienten Mirando al horizonte, contigo cerca es diferente No somos amantes de aventuras inocentes Somos todo lo que nadie pudo antes Hablamos de historia, de arte, del Alcázar Murallas cordobesas que recitan Mi sultana, la quieren si varitas pero pasa Le voy a comprar una casa cerca de la mezquita Ella me tiene como eros, voy aparte Dice que mi cuerpo lo escupió Miguel Ángel Guerreros de la luz, amor por siempre Solo ella y yo entenderemos la frase La vida a los demás no me importa Y a los demás que le importa la mía Solo miro a mi bella, mi onda Mi futuro, mi filosofía Yo solo quiero ser feliz Y mi sueño cumplir no muy tarde Nadie lo puede impedir Yo nací para ser un grande La vida a los demás no me importa Y a los demás que le importa la mía Solo miro a mi bella, mi onda Mi futuro, mi filosofía Yo solo quiero ser feliz Y mi sueño cumplir no muy tarde Nadie lo puede impedir Y yo nací para ser un grande Deseos de odio volando en sus cabezas El amor no entiende nada de vuestra jerga No soy un príncipe que rescata princesas Yo mato al dragón, después rescato a la reina Voy a dejaros sin la lengua, tenedla bien sujeta No nos duele mala propaganda Por la envidia no coloques etiquetas No vistas a nadie con tu vestido de santa Y menos a mi Julieta, si se respeta Por la vereda de paseo vuelan cometas Vestido amarillo descalza y una coleta Mi guerrera sin espada venciendo al planeta Viajamos por el mundo soñando bora a bora Vivir allá muy lejos donde nadie nos moleste Ella tiene tres lunas con amor permanente A las que adora y siente sin importarle el donde Bajo la lluvia aguantando tempestades ¿Quién puede tirarnos juntos? Somos invencibles A las malas, a las buenas, a las mejores Me mato con el mundo por tus ojos café La vida a los demás no me importa Y a los demás que le importa la mía Solo miro a mi bella, mi onda Mi futuro, mi filosofía Yo solo quiero ser feliz Y mi sueño cumplir no muy tarde Nadie lo puede impedir Yo nací para ser un grande La vida a los demás no me importa Y a los demás que le importa la mía Solo miro a mi bella, mi onda Mi futuro, mi filosofía Yo solo quiero ser feliz Y mi sueño cumplir no muy tarde Nadie lo puede impedir Yo nací para ser un grande Gracias por ver el video Gracias por ver el video